Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. Hace más de dos años que no hago un opening de cápsulas de pegatinas en mi canal y resulta que el día de hoy, mirando las cápsulas que tenía, me he dado cuenta que hay algunas que se han revalorizado bastante y no sólo por el precio que cuesta la cápsula, sino por los objetos que nos pueden caer dentro. Bueno, estas cápsulas las compré en 2018 cuando salieron del tirón, entonces calculo que me costarían un pavo, se vendieron un montón y es que ahora están a 11 euros. O sea, cada una de estas cápsulas cuesta 11 euros, el dolor de pecho es gordo. Pero bueno, si lo pienso fríamente me costaron muy poco. ¿Por qué cuestan tanto? Porque tenemos un montón de pegatinas de oro de los jugadores pro player, entre ellos como por ejemplo este Wichuke, Simple, Electronic... O sea, hay unos cuantos muy famosos que costarán una pasta. Yo no sé si está Kenny's, está la de Kenny's. ¿Cuánto dinero cuesta esto? Lo he visto. 1.575 la de Electronic, la de Simple, 1.500 pavos, la pegatina de Kenny de oro, 1.347. Y el día de hoy vamos a abrir un total de 16 cápsulas de autógrafos de los aspirantes veteranos de Boston 2018 y otro total de 16 cápsulas de las leyendas de Berlín 2019. Donde, por supuesto, también tenemos pegatinas de oro, que por cierto, para ser de oro son una mierda. Cuando las he visto me raya un poco, digo, ¿esto qué mierda es? Tenemos a Stewie, tenemos a Forest, Fallen, Baco, Colsera, Simple, Importante, Alexip, también está por aquí, Glaive, Device... ¿Y dónde está nuestro querido Kenny? Que nunca lo veo. Igual no sale como veterano. ¡Kenny no está en esta cápsula! ¡No es una maldita leyenda! Bueno, vamos a comenzar. Empezamos abriendo las cápsulas de autógrafos de las leyendas de 2019. Aquí, lo gordo es Simple, Electronic, Alexip, hay unos cuantos famosos, cuanto más famoso sea, más caro. También os digo, es jodido sacar una de oro, pero como me caiga una de oro nos volvemos locos. ¡Ahí estaba! Bueno, la primera pozo. Venga, vamos a seguir abriendo. No hay que calentarse la cabeza. Las azules, mierda. Las moradas, decentes. Las rojas, gritamos. Es muy difícil que nos pueda caer una de oro con todas estas cápsulas. Pero siempre queda la oportunidad. Siempre queda. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡No te creo! ¡A la primera! ¿Cuánto dinero cuesta esto? Bueno, 42 pavos. Bien, bien, bien de cojones. O sea, bien de putos huevos. Madre mía, Fallen, ¿cuánto te quiero ahora mismo? ¿Cuánto te quiero ahora mismo? 40 pavos. ¿Y cuánto costabas? Costabas 5. Costarás 100 euros de aquí a un tiempo. ¡Me encantan estas cápsulas! ¡Dios! Hemos sacado una de oro en la tercera. ¡No te estoy creyendo! ¡Utra! ¡Uy! X7. No lo conozco. Bueno, seguimos. Estamos abriendo las baratas, ¿eh? Las baratas cuestan 2 pavos. Se va viendo alguna de oro. Me ha caído la de Fallen de oro. Sí, Pax. No te quiero. Hombre, la de Simple, aunque sea azul. Y la de Stewie, son caras también. ¡Ojo! Bien, bueno. Colorita, me gusta. Gratisfaction. ¡Ah! 0,40. O aquí te cae una de oro, o te cae una de un jugador famoso. Un Nico, un Simple Electronic, Electronic Mola. Vale, bien. Está, está chido. Por favor, otra de oro. ¡Otra de oro! ¡Una bestia! ¡Una bestia parda! Fallen. Bueno, Fallen la tenemos, ¿eh? A ver, vamos a bajar un poco el volumen, que seguramente esté matando a muchas personas. Quedan 7. 7 oportunidades todavía. De ver alguna roja pasar. Bueno, he visto la de Nico. Vuelvo a ver la de Nico. Bueno, Fer. Nuestro colega Fer de toda vida. ¿Cómo tiene que volar? Abrir una cápsula y que te caiga a ti mismo, ¿eh? Sería la hostia. Golden. Vale. Quedan 5. ¡Uy! Ha pasado algo de oro y no sé cuál ha sido. Pero el susto está. Bueno, Flame. Alú, alón. Quedan 4 cápsulas. Por favor, otra más de oro, tío. ¡Oh! Es que te puede caer. Semejante hostia. Baco. Algo colorado. Algo que sea de locos. ¡Ojo! Golden. Bien. Colográfica, reflectante, perdón. No está mal. La última, chavales. Bueno. A ver, no ha estado mal porque de 16 cápsulas hemos sacado una de oro. Vamos a ir con las gordas. Las gordas, cuando es una de oro, se ve a leguas porque brillan como enfermos. Y diréis, ¿a qué te refieres? Mirad esto. O sea, digo que brillan porque brillan de la hostia. Son 11 pavos cada cápsula. El susto está, pero el susto también está en lo que puede caer. Por favor. Una cualquiera. ¡Ojo! ¡Bien! Son de Boston 2018, lo que quiere decir que el precio de todos tiene que ser más alto que las de 2019. Aquí lo tenemos. Dos euros. Palmamos ocho. También hay que decir que depende cuando compraste. Las cápsulas duele más o menos. Me está doliendo porque las podría haber vendido. ¡A oro! ¡Ojo! ¡Bien! De los dos. ¡Cris G! ¡Cris G! ¡Cris G! Me gusta. Me gusta. Siempre me ha gustado Cris G. Siempre me ha gustado Cris G. Bueno, no está mal. Casi recuperamos la cápsula. No hemos visto ninguna pasar de oro. Ninguna. He visto Kenny. ¿Qué es esto? ¿Pero quién firma así? ¡Edward! ¡Tu nombre es Cortobro! ¿Qué haces escribiendo tanto? Por favor, déjame ver una roja, tío. Déjame ver una roja. JR. Bueno. Muy buena JR, tío. La verdad. Yo soy colega tuyo de toda vida. Déjame ver una de orito, por favor. Uf. ¡Qué firma más fea! Tío, a mí si me dejan afirmar, os prometo que dibujaba una p***. Yo creo que se estampaban. Creo que de momento se estampaba. Ya me puede caer algo de oro, molón. O es suelo. ¿Otra vez fling? Eh, brother, que ya te tengo. Repe. Te tengo repe como los cromos. ¡Suéltame algo, molón! ¡Por favor! ¡Ojo! Bueno. ¡Edward! Aquí, el de la firma rara. Joder, Edward. ¡Oh! ¡Dos eurazos! Bueno, si lo pienso fríamente, en todas estoy sacando profit. ¡Dame algo rosa ya! No existen. No existen, tío. No existen, tío. Ha pasado Kenny también, pasa Simple, pasan de todos. ¿Automatic? No me jodas, tío. Esta no, también tiene que costar una pasta. Un euro. Cuidado, automatic, lo que puede llegar a costar de oro. ¡Dame una de oro! Recuperamos todo el opening. Absolutamente todo el opening. He visto que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Anda! ¡Venga ya! Dame la de Kenny. ¡Oh! Bueno. Bueno, cuidado. Cuidado, cuidado que estos serán 5 o 10 pavos euros. Aunque sea azul, creedme. ¡Oh! 10 pavos, tío. Kenny en azul cuesta 10... 14 euros. Bueno, esto ha tenido que subir infinito, ¿no? ¡Hala! ¡Qué picarro! Bueno, me gusta. Solo quedan dos. Tengo una buena sorpresa para vosotros, ¿eh? Os lo prometo. Tengo una buena sorpresa que os puede llegar a molar. ¡Ah! Crisi otra vez. Crisi. O sea, ¿aquí o te cae? ¡Azul! Ha pasado otra roja. Ha pasado otra roja. ¡Óscar! ¡Os quitar! Vale, vamos a hacer una cosa, chavales. Corte por aquí, porque vamos a sacar unas capsulitas que tengo yo por aquí. Mirad esto. Sí, me la voy a jugar, tío. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Yo casi nunca toco esto que se llama inversión. Pero bueno, hoy es un día especial. Vale, vale. Con estas 38... Dios, cápsula de autógrafos de los aspirantes veteranos de Boston 2018. Es que están a 10 pavos cada cápsula, pero es que como te caiga algo tochísimo o te vuelves loco. Vamos a abrir todas. Es que realmente desde que las compré han pasado casi 800 días. Así que vamos a darle. ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala, Rus! ¡Qué guapo! ¿Cómo mola la tuya? ¡Carrigan! Carrigan de oro tiene que costar una pasta, ¿eh? Seguimos. ¡Hala! Se están viendo muchas de oro. ¡Se están viendo muchas de oro! ¡Denis! También de oro tiene que costar un pastizal. Un huevo y medio. ¡Carrigan o Oscar! Oscar, bien. Estas que son coloridas tienen que costar pasta. Siempre. Tres euros. 1,85. Ya subirá. Darle tiempo. Vamos, por favor. Déjame ver alguna de oro molona. Que digamos, ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Rof! ¡Hola! ¡Olofmeister, ¿eh? ¡Olofmeister! ¡Hombre! Más hablamos de ti antes sales. Pues nada. Que no quiero ninguna de oro. Ya está. No me la des. También os digo que las de oro... Mira, Rain. ¡Qué lento ha pasado! Mira, Rain. ¡Qué lento ha pasado! Es que, claro, el día que salieron estas cápsulas eran muy baratas y las pegatinas que venían dentro también eran muy baratas. ¿Qué pasa? Que con el tiempo cada vez quedan menos y las quería abrir en un opening. Hoy es un día muy especial. Ha pasado mucho tiempo desde que las tengo. Muchísimo tiempo. Y hoy hacemos honor a ver prácticamente todas las que tengo. Cristal. Muy bonita. Me gusta. Bueno, quedan muchas, ¿eh? Quedan muchas. Aunque también os digo que cada una son 10 favos. ¡Ojo, Ruz! ¡Cuidado! No sé. Ni tengo ni idea lo que puede costar. Estamos hablando de Boston 2018. Es de Cloud9. No es un mal equipo. Cuidado. Se viene el susto. Le damos a vender. 50 favos mínimo. ¡Ojo! 182. 259 pavos de pegatina que nos llevamos de Ruz. ¡Sí, señor! Dios, pues no recuperamos todo el opening, pero por poco. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ruz! ¡Cuánto te quiero! Bueno, Edgar, aquí con la firma que ocupa toda la pantalla. Bueno, por lo menos hemos visto una roja de cada. Yo creo que hemos salido profit, ¿eh? Es verdad que cada capsa le cuesta 10 pavos, pero... Cuidado. ¡Hostia! ¡Espide! ¡Espide! No sabía yo que estabas tú ahí en la proli. Pero ¿quién es ese puto random? El único Esspide en este mundo soy yo. Roja. ¡Ay, mir! Ojo, veas. Llegar la de Simple o la de Kenny de Oro te da un telele al corazón. Ruz, bonita firma. Bueno, los que entendáis de jugadores, tenéis que estar flipando con la cantidad de bestias que pasan por aquí. Pero claro, lo que nos interesa es que nos den famosos como Automatic. Por supuesto, se revaloriza mucho el que sean buenos jugadores, el que sean famosos y conocidos. Se revaloriza todo. ¡Otra vez! ¡Ojo! Bueno, es que cuando se ve una roja es demasiado... No sabéis como tengo ahora mismo los huevos. No os lo imagináis porque que te caiga una buena pegatina es mejor que cualquier cuchillo. Bueno, cualquier cuchillo. Estamos hablando de bayonetas, rubis, pues no. Bueno, cuidado. Kenny de Oro. ¡Rof! Quedan pocas, chicos. Otra más de oro. Y, de verdad, firmamos. La que sea. ¡Hala! ¡Cómo brillan! ¡Por Dios! Si no, ya. Corten, vamos a hacer una rápida. ¡Speedy! Otra rápida. Que no te quiero ver a ti. Que no te quiero ver a ti. ¡Ah! ¡Wark Eloth! Joder, cómo se van 10 pavos cada vez. Igual se me ha quedado al lado Kenny y no lo hemos visto. No llega a Crystal. Nos quedamos con Mir. No me ha soltado ninguna de Simple. Ninguna de Simple. Ni de las pochas, ¿eh? Ni de las pochas. Venga, una amarilla de Simple. ¡Ah! Tarik. Tarik. ¿Dónde? A ver la siguiente roja. La que aparece. ¡Oh, Chopper! ¡Stewy Chukey! La primera de Stewy. ¡Hija de puta, Mir! ¡Hija de puta! ¿Cómo duele que se te queda en la bola? ¡Hostia! Que solo quedan 3, chavales. Que solo quedan 3. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! A por la última roja. En la última. Algo de sorpresa. Simple. Simple cuesta pasta. Simple de 2018. Sabemos que cuesta pasta. Recuperamos la cápsula. Mínimo 10 pavos. ¡Oh! 14 euros la de Simple. Oye, es de locos, tío. 15,34 una de Simple. Bueno, quedan dos. ¡Vamos! ¡Otra de oro! ¡Otro Rus más! ¡Por favor! ¡Body! Mi corazón. Dame algo rojo. ¡Ojo, jo! ¡Ándate! ¡Sí, sí! Bueno. Bueno, chavales. El Open ni tal mal. Hemos conseguido dos de oro. Ha sido la primera de ellas. Fallen de 2019. Que esta pegatina costará una pasta. Créedme. Yo la voy a tener mucho tiempo. Mucho tiempo en mi inventario. Hasta que cueste 150 euros. Y luego, por otro lado, hemos sacado la de Rus. Que está de puta madre. Bueno, pues nada, chavales. Entonces, deciros algo muy simple. Tengo cápsulas muy antiguas. Muy, muy... Y quizá demasiado antiguas. Que también han pasado mucho tiempo desde que las tengo. Si veo que este vídeo la apoyáis a muerte. Se vendrá un opening de esas cápsulas. No puedo decir cuáles son. Os dejo con la intriga. Pero desde luego, si tenemos algo con lo que nos vamos felices. Es con una pegatina de casi 300 euros. Que son más de 30 cápsulas. Yo creo que hemos recuperado el opening, eh. Así que lo he dicho. 15.000 me gusta en este vídeo. Para que se venga la semana que viene otro opening de cápsula de pegatinas antiguas. Suerte. Good luck. Si vais a abrir alguno, tenéis el skinclad en la descripción. 15%. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!